Un hombre trabajaba como portero en una taberna de un pequeño pueblo. No tenía muchas opciones, pues nunca había aprendido a leer y escribir. Tampoco tenía una habilidad que pudiera desempeñar en un oficio. Un día se hizo cargo de la taberna un pequeño emprendedor con muchas aspiraciones. Su primer plan era modernizar el negocio, así que llamó al personal para dar instrucciones de lo que se debería hacer. Cuando el portero entró en la oficina del joven gerente, éste le dijo, Le explicaré lo que debe hacer a partir de hoy. Usted deberá preparar un registro semanal de las personas que vienen y anotar sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio. El hombre muy nervioso le respondió que no podría hacerlo, ya que no sabía leer ni escribir. Oh, lamento oír eso, dijo el joven. El hombre entendió lo que quería decir con eso. Sabía que sería despedido. El joven lastimosamente le dijo, Lo siento, pero no puedo hacer nada. Necesitamos hacer cambios en el negocio y usted no está preparado para ellos. No se preocupe, le vamos a entregar una indemnización para que pueda mantenerse hasta conseguir otro trabajo. Le deseo mucha suerte. Sin más que decir, el hombre no tuvo otra opción que retirarse. Sentía que su mundo se derrumbaba. No sabía qué hacer. Nunca imaginó encontrarse en esa situación. ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba. Hasta que recordó que, en la taberna, cuando se rompía alguna silla o alguna mesa, él, con un martillo y algunos clavos, lograba hacer un arreglo sencillo y provisional. Pensó que podría ser una ocupación de transición hasta conseguir un empleo. El problema era que no contaba con las herramientas que necesitaba. Decidió utilizar parte del dinero de la indemnización en comprar una caja de herramientas completa. Pero en el pueblo no había una ferretería. Así que debía viajar varios kilómetros hasta el pueblo más cercano para realizar la compra. Pensó que no tenía más opción, por lo que emprendió el viaje. Al regresar, tenía una nueva y completa caja de herramientas. Ese mismo día, su vecino llamó a la puerta. Vecino, vengo a preguntarle si tiene un martillo que me pueda prestar. El hombre se impresionó con la coincidencia y respondió. Mire, sí tengo uno, lo acabo de comprar. Puedo prestárselo, pero necesito que me lo devuelva pronto, pues lo necesito para trabajar. Bien, yo se lo devolveré mañana muy temprano. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, el vecino estaba tocando la puerta como había prometido. Buen día, vecino. La verdad es que todavía necesito el martillo. ¿Qué le parece si me lo vende? No puedo, respondió el hombre. Lo necesito para trabajar. Y, además, la ferretería está muy lejos de aquí. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré por el martillo, más un extra por el viaje. ¿Qué le parece? El hombre no tenía trabajo que hacer, así que aceptó. Aprovechó el dinero que le dio su vecino para comprar algunas cosas que le faltaron. Y cuando volvió a casa, otro vecino estaba en su puerta esperándolo. Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo de aquí al lado? El hombre confundido respondió. Sí, se lo he vendido. El vecino le explicó lo que quería. Necesito unas herramientas, pero no tengo tiempo para viajar. Estoy dispuesto a pagarle por ellas, más una buena ganancia. El exportero aceptó y trajo las herramientas que su vecino necesitaba en una caja. El vecino le pagó y se fue. El hombre se quedó pensando en lo que había pasado. Seguro muchas personas en el pueblo no disponían de tiempo para comprar. Así que se preparó para un siguiente viaje y esta vez arriesgó algo más de dinero para traer más herramientas de las que había vendido. De esta manera se ahorraría más en viajes. En poco tiempo la voz se corrió y muchos quisieron ahorrarse el viaje acudiendo al hombre que vendía las herramientas. El ahora comerciante empezó a viajar una vez por semana para comprar lo que sus clientes necesitaban. Incluso alquiló un local para guardar las herramientas y con algunos arreglos se convirtió en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban satisfechos con sus servicios y como vendía tanto los fabricantes empezaron a enviarle sus pedidos. Con el tiempo las personas de pueblos cercanos preferían comprar en su ferretería. Un día se le ocurrió asociarse con su amigo el tornero para fabricar algunas herramientas como martillos, tenazas, pinzas y cinceles. Con los años aquel viejo portero se convirtió con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas. Como muestra de agradecimiento con el pueblo un día decidió donar dinero para construir una escuela. Allí se enseñaría entre otras cosas a leer y escribir. En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le agradeció al hombre por su aporte a la comunidad y estrechándole la mano le dijo Con gran orgullo y gratitud le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la hoja de actas de la nueva escuela. El honor será todo mío, respondió el hombre. Nada me gustaría más que firmar allí, pero no sé leer ni escribir. Soy analfabeta. El alcalde sorprendido exclamó ¿Usted? ¿Cómo es posible que construyera un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy muy asombrado. Me pregunto qué hubiera sido capaz de lograr si hubiera sabido leer y escribir. El hombre con una sonrisa le dijo Yo le puedo contestar Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero de la taberna. En ocasiones, ciertos cambios en nuestras vidas son vistos como adversidades. Pero estas adversidades pueden convertirse en bendiciones. Las crisis están llenas de oportunidades. La clave está en adaptarse a los cambios de la mejor manera. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.